El Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas La presentación de un libro Antes que otra cosa voy a presentar al presidium que se integra por el magistrado y doctor Carlos Doranca Muñoz Director de la novena región de la Asociación Nacional de Magistrados de Secuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil Está con nosotros el doctor del libro, el magistrado y doctor Ricardo Ojeda Bojorquez Autor de la obra intitulada El Nuevo Amparo Penal También tenemos el honor de contar con la presencia de la magistrada Miriam del Proyecto Socorro Rodríguez Jara Integrante del Tercer Tribunal Colegiado de Secuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región De igual manera tenemos el placer de tener al magistrado y doctor Lino Camacho Fuentes Integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito Y para cerrar con procedero tenemos al magistrado José Manuel Vélez Barajas Integrante del primer tribunal colegiado en materia penal del Sexto Circuito A continuación tendremos unas palabras a cargo del magistrado y doctor Carlos Doranca Muñoz La etapa propiamente dicha es la etapa en donde se desahogan todas las pruebas Con el fin de que se van a valorar para la sentencia y el dictado de la sentencia Y la última etapa que ya se sabe es la de ejecución En donde el inculpado o el sentenciado va a quedar a disposición ahora de las autoridades jurisdiccionales A fin de que controlen el debido cumplimiento de las pruebas que la hayan sido impuesta Entonces como ven el sistema penal acusatorio tiene nuevas instituciones Que van a llevar a que realmente los juicios sean llevados con la mayor legalidad Aquí el magistrado Ojeda nos resalta que la oralidad precisamente es una de las principales connotaciones del juicio Sin embargo, él muestra una preocupación en su libro porque considera que es importante la capacitación Tanto de las personas que están a cargo de las instituciones jurisdiccionales Como de aquellos que van a intervenir en el juicio Como son los defensores, los mujeres y los niños Otra situación que nos está a querer preocupar es que este sistema penal acusatorio Pues es, en realidad, fue diseñado en otros países Y se contiene otro tipo de cultura jurídica Y no es exactamente similar a la nuestra Sin embargo, él considera, en su libro nos explica Que él hubiera sido mejor que hubieran podido diseñar un juicio Un sistema penal más adecuado a nuestro sistema Y no hacer una copia de otros países Para evitar precisamente lo que le llamamos la impunidad Y bueno, porque nosotros estamos muy hechos A muchos mandamientos como establecen los artículos 14 y 16 constitucionales Que nos hablan de los mandamientos escritos, fundados y motivados Entonces, nosotros estamos muy hechos a lo que es lo escrito Entonces, considera que pudo haberse hecho algo más afín a nuestra idiosincrasia jurídica Pero bueno, el sistema ya está implementado Y lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un esfuerzo Para capacitarnos y lograr el objetivo Porque el objetivo fue, precisamente, el que los juicios puedan resolverse En el mayor breve tiempo De manera que se resuelva conforme a la ley Y siempre haciendo justicia Aquí también nos da otra preocupación del magistrado Que dice que existe una discrepancia entre la ley de amparo Y el Código Nacional de Procedimientos Penales En cuanto a que en el artículo 211 Dice que el proceso penal dará inicio con la audiencia inicial Y terminará con el dictado de la sentencia clínica La nueva ley de amparo, en cambio En su artículo 170, la sección primera, dice Que para efectos de esta ley El juicio inicia en materia penal Con el acto de vinculación al proceso Ante el órgano jurisdiccional Considera en nuestro autor Que esta discrepancia, pues, puede crear una incertidumbre En las personas o en los gobernados Y que debería de ser subsanada En este momento no ha sido cambiada esa discrepancia Pero, pues, para efectos de la ley de amparo El juicio inicia a partir del acto de vinculación al proceso Y no precisamente como lo dice la ley El Código Nacional Otra de las cosas que nuestro autor nos dice Es que, si bien es cierto que ha cambiado todo lo que es el sistema penal Debemos agradecer que se haya introducido en este sistema precisamente Lo que viene siendo los medios alternativos de solución Y el procedimiento abreviado Porque son instituciones que nos permiten dar por terminado el proceso penal Con los acuerdos reparatorios Y eso hace que el beneficio sea para las víctimas Para que ellos puedan obtener precisamente Muy más rápido la reparación del daño Algo que también le preocupa a nuestro autor Es que las reglas que forman el procedimiento abreviado Deban ser claras de tal manera Que no permitan a culpados Acceder con tanta facilidad A lo que viene siendo a las penas mínimas Con tal de aceptar A denunciar el procedimiento oral Y aceptar una responsabilidad Que posiblemente no sea la que le corresponde Entonces, tiene muchísima razón La práctica veremos Qué tal van a ir Fijándose las reglas De manera que podamos evitar La impunidad en los juicios orales Otra de las propuestas Que nos hace el doctor Ojeda Es que deberían elevar La categoría de derecho humano Tanto el careo Como la libertad caucional O bajo caucional Sugiere que debería de reducir También al máximo El catálogo de delitos graves Con el fin de hacer efectivo El principio de presunción de inocencia Como vemos Esto tiene que ver mucho también Con lo que está previsto En la Convención de Derechos De la Convención Interamericana De Derechos Humanos Como llamada El debido proceso Esto ya está garantizado Como un derecho humano Y que él mismo Dentro de su capítulo De derechos humanos Nos va a hablar Como los derechos En cuanto a las reformas De los derechos humanos Precisamente aquí Ya introducimos a este tema Dice que su importancia No está en la introducción A la constitución Del catálogo de derechos Puesto que si nos acordaremos A lo mejor ustedes Son más jóvenes Pero sí De la cultura jurídica Que las constituciones De 1924 Y de 1957 Ya se consagraron Los derechos Como garantías Individuales Pues ya desde entonces La constitución Se definía Y reconocía Garantías individuales Sin embargo Gracias a los documentos De 1776 1789 Que son la declaración De independencia De los derechos De la independencia De los Estados Unidos De Norteamérica Y la declaración De los derechos Del hombre Y del ciudadano En Francia Esto Mira a darnos Una Una diferente Percepción De De que todos los seres O todas las personas Por el hecho de serlo Tienen derechos Por tanto Los derechos No son otorgados Sino que Los derechos Son inherentes Al ser humano Entonces Esto Nos hace cambiar Toda la perspectiva Y esa es La gran aportación Realmente De la reforma De la constitución De la República No es exactamente El que ahora Tenemos derechos Que ahora están Contemplados Tanto la constitución Como los tratados Internacionales Sino El que Tengamos El reconocimiento De que los derechos No son inherentes Por el solo hecho De serlo Y que Estos derechos Si bien Algunos nacen Con nosotros En el residuo Otros que van Desenvolviendo A través De nuestras vidas Como viene siendo La libertad De las creencias Religiosas La libertad De pensamiento Los derechos Relacionados Con la igualdad La política Los llamados Derechos sociales Esto es Paulatinamente A través Del desenvolvimiento De nuestra historia Se han ido Positivando Y precisamente Al ser Positivados Ya son sujetos De tutela Y protección Entonces aquí La importancia De la reforma Es Precisamente Eso El que ahora Todos son Subjetos De tutela Y protección Si bien Es cierto Que tanto Luigi Ferrayola Y Roberto Gómez Aportaron Todo Una Definición En distinción De derechos Humanos Por su Haciendo Clasificaciones Por su Importancia Por su Evolución Aquí Nuestro autor Nos dice Que aquí Debemos Establecer Que los Derechos Humanos Se pueden Dividir En diferentes Categorías Por su Importancia En que Unas son Los derechos Humanos Y otros Son De primera Categoría Pero al final De cuentas Todos son Derechos Humanos Y Que el gran Aporte Que ahora Tiene La reforma Es que Ahora Nos deben Los derechos Instrumentales Estos derechos Instrumentales Tienen como fin Precisamente Proteger A los mismos Derechos Humanos Este Entre los Entre los Catálogos O le puedo decir Como Como en derechos Instrumentales Que la misma Constitución Prevé Tienen que ver Con el derecho A la vida A las distintas Formas de libertad A la integridad Personal A la igualdad Entre muchos otros Existen otros Tipos de derechos Que también Son No exactamente Como el derecho A la libertad O el derecho A la libertad De expresión Pero sin embargo Son derechos Igualmente Humanos Son derechos Instrumentales Como por ejemplo Los tribunales Deben estar Realmente establecidos No habrá delitos Sin ley Las leyes Deben ser Despedidas Con la prioridad De derecho Las formalidades Esenciales Del procedimiento Entre otros Todos estos También forman Parte de los Derechos Humanos Y que son Instrumentales Porque están Hechos Precisamente Para la Contección De esos derechos En materia Penal Existen también Estos derechos Instrumentales El autor Nos da En su libro Una Un listado De 25 Entre otros Derechos En materia Penal Yo por decir Algo Les voy a nombrar A unos cuantos Para que ustedes Interesen En la Constitución Se prevé El derecho A no ser Juzgado Por leyes Tribativas Y tribunales Especiales A no ser Juzgado Por un Tribunal Militar Cuando Está Indicado Un Civil A que No se Le aplique La ley De forma Detractiva A que No se Le imponga Por analogía O mayoría De razón Una pena A no ser Molestado En su Persona Familia Domicidio Papel Y Posiciones Sin un Mantamiento Escrito De autoridad Competente Que funde Y contigue La causa Legal De Suposición Como ya Les digo Eso Los conocen Ustedes Aparentemente Son Disposiciones Pero son Derechos Que también Tenemos Y que Aquí Nuestro Autor Nos destaca Que estos Precisamente Sirven Para proteger Nuestros Derechos Humanos En materia Del debido Proceso Que veníamos Hablando Que Está Reconocido Por Como tal La Convención Interamericana De Encontramos Como Entre ellos En la Constitución Precisamente La Presunción De Inocencia A ser Informado En la Acusación Y De Derechos El Acusado A ser Oído En la Audiencia A que Se le Reciban Sus Pruebas A Que Se ha Juzgado En los Plazos Ciertos A Tener Una Adecuada Defensa Y A La Igualdad Procesal A Conocer El Norte Del Acusador El De Las Personas Que Le Ponen En Contra A Cargarse Con Ellas Acosar De La Libertad Bajo Caución Cuando Proceda Con La Ley Son Derechos Que Tienen Procesado Y Que Son Derechos Humanos Y Que Sino Que Precisamente Como Dice El Autor Ahora Lo Que Viene Aquí Con La Reforma Del Artículo Primero Fue Realmente A Darnos Una Perspectiva Distinta De Lo Que Son Derechos Humanos Otra De Las Importantes Circunstancias De La Reforma Es Que Se Introduco Una Obligación Muy Importante Dice Nuestro Que Yo La Llamaría Una Obligación Reforzada Porque Cualquier Autoridad O Cualquier Persona De Cualquier Nivel Tratándose Autoridad O Particular Tiene La Obligación De Respetar Proteger Garantizar Y Promover Los Derechos Humanos De Acuerdo Con Los Principios De Universalidad Proporcionalidad Interdependencia Indivisibilidad Y Progresividad Y ¿Por qué Digo Que Es Una Progresión Reforzada? Porque Uno Como Autoridad No Solamente Tengo Que Por Obligación Revisar Si hay La Violación De Derechos Humanos Sino Que Además La Tengo Que Garantizar Y La Tengo Que No Para Preparar Si Se Quiere Una violación Es Una obligación Reforzada Para las autoridades Esto Obedece A Que Se Marcó En El Banco De Los Tratados Internacionales Se Incluyó A Los Dentro De La Constitución Como Parte De Nuestro Marco Novato Con El Fin De Que Ahora Se Apliquen En El Momento De Resolución Bien Aquí Hay Un Problema En En Cuanto A Que Junto Con Esta Obligación También Introduce Otros Principios Que Vienen Siendo El Pro Persona En Donde El Juzgador Va A Tener Que Llevar A Cabo La Aplicación De Una Interpretación Conforme De Tal Manera Que Va A Beneficiar Y A Darle La Mayor Protección A La Persona Eso Es Lo Que Significa El Pro Persona Pro Omine Y Tiene Que Esa Interpretación Conforme ¿Cuál Es El Problema? El Problema Es Que En El Artículo 133 Nos Habla De La Supremacía Constitucional En La Constitución Es La Máxima De Todo Lo Que Es Sistema Jurídico Mexicano Sin Embargo Junto Con Esas Normas También Están Las Normas Generales Y Las Federales Y En Ellas Ahora Se Incluyen A Los Tratados Sin embargo Aquí Nos Pone Como Un Ejemplo Que En El Caso De Que Hubiera Un Derecho Que No Estuviera Protegido Por La Constitución O Bien Suponiendo Que Hubiera A Este Derecho Una Restricción Establecida En La Constitución Porque La Constitución Establece También Restricciones A Los Derechos Como Por Ejemplo El Arraigo O Las Excepciones A Lo De Delincuencia Ingenierta A Lo Que Viene Siendo La Detención Preventiva Suponiendo Que Hubiera Una Norma Internacional Que Establece Un Derecho Humano Que La Constitución Tuviera Que Restringirla Aquí Por La Supremacidad Constitucional Tendríamos Que Privilegiar A La Constitución La Suprema Corte De Justicia Ya Ha Hecho Interpretación Acerca De Que Tendría Que Llevar A Cabo Esa Interpretación Dándole La Reponderancia De La Constitución Entonces Como Se me Terminó El Tiempo Pero Yo Quería Llegar A Lo Que Este A Lo Que Nos Falta Lo Que Viene Siendo El Control De Convencionalidad Constitucional Y En Ese Aspecto Ese Control Tiene Que Serse Desde El Punto De Vista Pro Bóminen De Manera Que Tengamos Que Siempre Respetar La Supremencia Constitucional Así El Magistrado Nos Llega A Por Fin A Darnos Una Definición Dice Que Con Estas Nuevas Reglas De La Que Es Los Derechos Humanos El Nuevo Sistema Penal Acusatorio Y El Sistema El Nuevo Control Constitucional Y El Control Convencional Cambia La Definición De El Cuicio De Amparo En Materia Penal Y Nos da Una Definición Y Con De Internacionales De Los Que El Estado Mexicano Se Aparte Así Como Sus Garantías Para Su Protección De Tipo Jurisdiccional Por Vía De Acción Que Se Tramita En Forma De Juicio Sumario . De los criminales de la Federación, que tienen como materia normas o actos penales de la autoridad o particulares, en los casos que la ley señale, que violen esos derechos o impliquen una invasión de la soberanía de la Federación, en la que los Estados o la de los Estados, o viceversa, en perjuicio de los gobernados, que tienen como efecto la invalidez de esos actos y la destitución del jefoso y lejos de sus derechos, con efectos detractivos al momento de su violación. Entonces, todas estas connotaciones que les he hablado vienen a cambiar lo que es el juicio del paro penal. Muchas gracias a la magistrada María del Socorro Rodríguez Jara por su aportación. Aprovecho para informar que se incorporó al presidio el doctor Carlos Antonio Moreno Sánchez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta universidad. Por aquí me pido un fuerte aplauso. A continuación, escucharemos los comentarios a cargo del magistrado y doctor Lino Camacho Fuentes, integrante del tercer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito. Buenas tardes. En principio quiero hacer un reconocimiento a mi compañero doctor, ya autor de varias obras y siempre vanguardistas en sus obras. El doctor Ricardo Ojeda Bojorges, que es hoy quien hace la presentación de este libro. Y para mí también es un orgullo regresar a esta universidad. Es mi universidad donde tuve la oportunidad también de cursar algunos seminarios y el doctorado propiamente. Aquí quiero hacer comentario también sobre el distinguido presidio que tenemos en esta ocasión. Y pues voy a dar inicio a la presentación en la inteligencia que, bueno, pues me tocó comentar la parte relativa al amparo indirecto. Y bueno, es para los que estamos en la función jurisdiccional, sobre todo en el cargo de la magistratura, es realmente difícil, ¿verdad? Aparte de lo que es el trabajo ordinario, el elaborar el trabajo de investigación. Por eso es que es muy loable el reconocimiento al magistrado Jorges. Y pues otro aspecto es la novedad, ¿no? En este libro, que desde luego les adelanto, no llevo comisión ni nada por el estilo, pero tenemos un detallado seguimiento de lo que es el juicio amparo indirecto. Yo recuerdo aquellos libros en los que, pues eran de cabecera, ¿verdad? Donde nos iban diciendo como manuales, yo recuerdo el manual del juicio de amparo, donde nos iban diciendo la presentación de la demanda, temporalidad y procedencia. Cuando yo tuve el gusto de empezar a revisar esta obra, advertí y me vino a la mente ese aspecto, ¿no? De quienes estamos encargados, en este caso, de la Administración de Justicia y aquellos, todos los que estamos involucrados en el estudio del derecho, pues siempre se hace necesario, sobre todo en momentos como este, el tener a la mano un libro de cabecera. Yo les recomiendo este libro, insisto, sin ninguna situación, más que la propia recomendación, ¿no? En este asunto, ya tengo los asuntos todavía acá, en este amparo, en este libro vemos como primer punto la distribución de los temas competencia, la procedencia, la sustanciación, los requisitos de la demanda, los acuerdos que pueden recaer a la misma, la audiencia constitucional, el periodo probatorio, los alegatos, fases de sentencia, suspensión del acto reclamado, la suspensión del material penal y el tema de recursos, la revisión, la queja, la reclamación de inconformidad. Dentro de los temas de competencia, el autor destaca que la reforma ley de amparo desapareció lo que era la jurisdicción concurrente. Recordarán ustedes que en la anterior legislación pues se contemplaban la posibilidad de acudir ante los tribunales ordinarios a solicitar el amparo. En esta nueva ley, en el tema de la competencia de amparo en directo, ya no se prevé, aunque sí, la cora clara y destaca que constitucionalmente todavía se sigue estableciendo, o quedó vigente, en el, perdón, quedó establecido todavía en el artículo 107, fracción décima segunda. El doctor O'Jorges establece la posibilidad de interponer, promover el acudirio amparo en directo, pues básicamente contra todos los actos del Ministerio Público, recordarán que anteriormente, bueno, pues había una limitante, claro que la jurisprudencia hoy en día ha venido mucho ese abanico de posibilidades, y bueno, ya comenta el magistrado en su libro, ya la nueva ley de amparo ya viene a dar un panorama, una situación más genérica, en la que contra cualquier, casi contra cualquier acto de autoridad del Ministerio Público posee el amparo en directo. En el tema de los requisitos de la demanda, el autor, el autor aceptadamente, ¿verdad?, ya se veía venir esta situación del tema de la digitalización, la presentación de la demanda vía escrita o vía electrónica, mediante, pues, un mecanismo que se le ha llamado firma electrónica, a través de la cual, bueno, pues, tiene todos sus efectos y consecuencias legales. Para esto, pues, el Poder Judicial de la Federación se ha preparado con todos los recursos administrativos necesarios para implementar programas y sistemas que permitan dar cumplimiento a esta obligación de poder recepcionar las demandas en esta vía electrónica. Por lo que hace a los acuerdos que pueden recaer al aceptar la demanda, bueno, reitera el contenido de lo que establece, establecía ya la ley de amparo sobre, pues, el autodesechamiento, la aclaración de demanda, el autoadmisorio. Una novedad, pues, establece aquí el autor, es el cambio de los plazos para la presentación del informe justificado en materia penal, que recordarán que ahora ya son de 5 a 15 días para los efectos de la audiencia constitucional y son 30 días para la fijación de la audiencia. El procedimiento sumario de 3 días para el informe y 10 días para la audiencia para materia penal ya desapareció, esto ya quedó solamente para lo que son los amparos contra normas generales declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte. Entonces, aquella temporalidad de 3 días tratándose de materia penal para que el informe ya fue modificado. Ante los casos de 3 días para los informes y 10 días para la audiencia, pero se incluían los casos penales hacia la distinción de tratándose de actos contra, este, actos que vulneran el artículo 16, 19 y 20, órdenes de aprehensión, formación, reglas del proceso, libertad de la población. Ahora esto se tramitará en el procedimiento normal de 15 días para el informe y 3 días y 3 días para la audiencia. En la inteligencia, claro, ahora ya no tenemos autoforma, ambiciones, autovirculación al proceso. Dentro de los subtemas, en este apartado de los alegatos, el autor nos señala que cuando se estén ante actos que establecen el artículo 15 de la nueva ley, recordarán que son aquellos actos que importan peligro de privación a la libertad, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, comunicación, etcétera, etcétera, el que el curso podría realizarlos de manera verbal, aceptándose un extracto en autos de sus alegaciones cuando lo soliciten. Cuando se toca el tema de la sentencia, el autor resalta la problemática de las sentencias que ha dado pie a distintas polémicas, porque ahora el problema no es tanto la concesión de los amparos, el problema se tiene en el cumplimiento. Y hace un análisis de esta problemática y alternativas de solución que pretendan o que puedan justificar este problema. En otro orden, cuando aborda el tema de la suspensión en materia penal, sostiene que a virtud de su importancia por estar en juego con la libertad, se previo por forma separada un capítulo, concretamente los artículos 159 y 169, todo el tratamiento de lo que es la suspensión. ¿Por qué? Porque como se ha venido estableciendo todo este cambio en el sistema penal, va a permitir tanto una procedencia de actos que antes no se tenía y ante esa situación se tienen que ir aperturando las incidencias contra la suspensión. Y bueno, para esto sí se ha establecido un número, perdón, por separado el tema de las incidencias. Asimismo, el autor para efectos didácticos divide en tres hipótesis los actos. Dice que son para efectos de análisis, obviamente, aquellos que sean de imposible reparación, los que son actos de reclamación de seguridad administrativa y las que en el acto se imputa a una autoridad judicial. Esto, desde luego, para ver los alcances y los efectos de la suspensión. Ya en el tema de la previsión, cabe, cobre importancia, que en la nueva ley de aplausos establecen tres días para que el presidente del órgano, en este caso colegiado, califique la procedencia o no del recurso, admita o no a trámite el mismo, y en su caso, bueno, tendrá, si se turna a ponencia, 90 días para su resolución. Dentro del tema del recurso de queja, podemos destacar, como aspecto relevante, el contenido, o el comentario, casi con relación al contenido del artículo 97, que prevé los casos en que procede este recurso, y asimismo, en el libro, se hace una distinción de los supuestos de procedencia del recurso de aqueja dentro del amparo en directo. Hace un especial énfasis en el numeral 198 de la ley de amparo, que establece como regla general el término de cinco días para interponer el recurso, con dos excepciones, dos días a veces tratándose de la suspensión de plano o provisional, y en cualquier tiempo, cuando se omita, tramita la demanda de amparo. Son temas que le resultaron novedosos al magistrado, y que aquí hace una explicación en esta parte. Asimismo, por lo que hace al trámite, el doctor Bojol, que nos señala que, pues al igual que la anterior legislación, con la sabiedad de que resultar fundado el recurso, se prescindirá del reenvío, a menos de que la resolución implique la reposición del procedimiento. En el tema de lo que es el recurso de reclamación, advierte el autor dos diferencias respecto a la ley anterior. La primera es que el plaza ahora que tiene el órgano jurisdiccional es de diez días, cuando antes era de quince días, y la segunda es que en el artículo 106 de la ley de amparo, establece expresamente la obligación que tiene el presidente que hubiera dictado el acuerdo de dictar el provido que corresponda. En el tema de la inconformidad, resulta interesante el planteamiento que hace como, en función de la naturaleza que debe tener este recurso, si realmente es propiamente un recurso o no, señala los casos de procedencia, establece el artículo 201, el plazo de quince días, para su presentación, con excepción de aquellos casos que se hayan reseñado en el artículo 202, que es una excepción para interponer este recurso de inconformidad y que se puede interponer en cualquier tiempo. Este es un breve recorrido de lo que es el contenido, de los puntos que destacan en su obra el doctor y el magistrado Borges, y, insisto, pues es una, didácticamente hablando, es un buen libro como para poderlos apoyar. Traté de ser breve y espero que queden satisfechos. Gracias. Muy bien, magistrado. A continuación, escucharemos con al magistrado José Manuel Vélez Barajas, integrante del primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito. Buenas noches. Tengo el gusto de participar en esta ceremonia y, respetuosamente, la constelación al señor doctor Carlos Morán Camuñoz y al doctor Carlos Antonio Moreno Sánchez, que nos acompaña. Agradezco al doctor Ricardo Ojeda Bocorquez la deferencia de permitirme estar presente y compartir con él, así como con la magistrada Miriam Interpeto Socorro, y al magistrado doctor Lino Camacho Puentes. Este importante momento, culminación de un exhaustivo trabajo, pues de suyo, la labor jurisdiccional es por sí misma absorbente y extenuante, y el realizar la investigación y redacción de un libro requiere de una gran dedicación y compromiso. Por ello, quienes lo asumen demuestran, sin duda, que el derecho desde cualquiera de sus vertientes no deja de ser apasionante. Ahora bien, es cierto que el derecho en una sociedad que evoluciona de manera constante y en una época en la que nos enfrentamos a un cambio verdaderamente significativo en el sistema penal del país, requiere de grandes esfuerzos de investigación, por lo cual, cierto es que ante este panorama, se agradece la publicación de obras concretas que puntualizan dichos criterios de cambio de una manera ágil y concreta, lo que es una de las características de la cual trabaja el doctor Ojeda. En evidencia de ello, debo destacar los temas que se abordan en la obra relativos a los principios del juicio de amparo y el amparo directo. Aquí cabe mencionar que durante el transcurso de estos cursos, de este curso que han estado tomando ustedes, se ha hablado del sistema penal en el acusatorio de la oralidad, de todas las características que llevan. Pero una cuestión importante es el nuevo sistema penal en el amparo y a partir de esta obra advertimos esa constante preocupación de analizar cuáles son las características que rigen este nuevo amparo penal. En evidencia, en lo referente al primero de estos, el autor describe los principios generales del juicio de amparo en cuanto a fundamentos jurídicos constitucionales del mismo, lo que si bien, como lo precisa, no son un tema novedoso, en tanto han constituido la esencia de la litis desde la creación del juicio de garantías, ciertamente lo que torna relevante al tema es la manera en que esto se examina. Pues su análisis se realiza a partir de la delimitación del juicio en cuanto a acción, procedimiento y sentencia, para entonces efectuar con base en ellos un agrupamiento de los mismos, lo cual sin duda permite su fácil comprensión para aquellos que empiezan a sumergirse en el mundo del derecho y la puntualización práctica en cuanto a estos para quienes ya están inmersos en el ámbito jurídico. Ello a partir de la comparativa legislativa efectuada con relación a la ley de amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, con la que antes regían en la materia, lo que se logra desde un punto de vista que no se constriña a exponer en qué consisten tales principios, su procedencia y excepciones, sino que se sustenta en la cita del fundamento constitucional ilegal sin subrayar las diferencias legislativas y la cita de criterios aislados y de jurisprudencia que apoyan las afirmaciones que en éste se plazman. En efecto, el análisis que realiza el doctor Ojeda para llevarnos a comprender la esencia de cada uno de los refugiados y principios agrupados en los términos indicados es concreta, precisa y fluida cuando nos conduce de la mano al conocimiento de cada uno de ellos a partir del acotamiento individual de las fases en las cuales descansa. Desde mi punto de vista y no por demeritar ninguno de los sistemas que integran el rubro que me permito comentar, considero que pensión especial merece los principios de instancia de parte agraviada, agravio personal y directo, así como el de la suplencia de la queja, pues con relación a los dos primeros aborda su recorrupulación en cuanto al interés de las partes y la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y en ese contexto no puedo dejar de mencionar lo que plasma con relación al primero de los anunciados tópicos, pues abordan los conceptos de interés simple así como jurídico con un lenguaje práctico que de manera inmediata nos permite recoger un concepto de cada uno de ellos, así como el de la figura de interés legítimo, el cual debo destacar resulta congruente con el reciente criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comprendido en una oración. Para el interés legítimo, la afectación a la esfera jurídica puede ser indirecta en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y además provenir de un interés individual colectivo, lo cual nos dota de certeza en cuanto a la seriedad y madurez jurídica del trabajo que ahora tenemos a nuestro alcance. Lo mismo sucede con la suplencia de la queja a la que me referí, al dedicatarse en la normativa al respecto acotando los supuestos que el legislador previó para su aplicación en congruencia con un sistema jurídico en el que se privilegió de manera expresa la protección de los derechos humanos. Por otra parte, en el capítulo relativo al estudio del amparo directo se puede advertir cómo el autor aborda el amparo unienstancial desde su propia naturaleza, su fundamento constitucional y legal así como su procedencia ante la emisión de la sentencia, lo cual resulta esencial por el hecho de establecer de forma precisa los alcances del amparo mismo así como los supuestos de excepción que hacen procedente la impugnabilidad del fallo. Lo que se examina no sólo a partir de simples precisiones generales, pues al abordar tales aspectos acota la importancia de la actual presencia de la víctima u ofendido en todo ese procedimiento y las hipótesis de legitimación para promover el juicio de amparo directo, lo que permite denotar que se trata de una obra que está a la vanguardia de las reformas respecto al nuevo sistema penal acusatorio. Además, de realizar una exposición crítica con relación a la redacción de las disposiciones legales en las que se precisa que para efectos del nuevo juicio de amparo en materia penal el proceso inicia con el acto de impugnación al proceso que ya se había referido a la magistrada o bien los supuestos legales que se prevén como violaciones al debido proceso penal oral con la consecuente propuesta de que en tales supuestos se debió prever en la ley el inicio del juicio penal desde la ratificación de la detención y establecerse lo que resultaría procedente con aquellas violaciones al procedimiento escrito como es el que éstas se tramitarán conforme a lo dispuesto en la ley de la materia vigenta hasta el 2 de abril de 2013 sin sosdallar la cita de casos prácticos con los que se clarifica el tema relativo a los efectos de los juicios de amparo concedidos por violaciones procesales. En nivel su orden analiza el principio de debido proceso y señala que si bien es cierto ese se encontraba reconocido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es hasta la reforma de 2006 en que se establece expresamente como derecho fundamental salvaguarda derechos secundarios luego luego en esta vertiente en donde el doctor Ricardo Ojeda de Jorge realiza una puntual rescisión respecto al alcance del proceso penal como una excepción a la regla del derecho a la libertad personal y para evidenciarlo delimita de forma categórica lo que implica el debido proceso como un derecho humano instrumental garantía para preservar otros esto es como marco regulador de las normas y actuaciones que deben observar las autoridades al estar en consideración la restricción de la libertad de una persona puesto que si como lo menciona el derecho penal limita la libertad personal la misma debe estar debidamente regulada con la finalidad de que si el resultado es la aplicación de una pena que tiene como efecto su privación esta debe encontrarse procedida y por ende sustentada en todo un marco jurídico que torne injusta la restricción de tal derecho fundamental y es precisamente lo que da importancia al amparo directo como última instancia en la que debe analizar el marco de legalidad en que se defunda una restricción judicial que lo limita para lo cual el doctor Roqueda realiza una explicación sustentada tanto en los requisitos como en los términos y sustanciación del juicio en el paro directo en materia penal luego son tales aspectos aunados a los que se han comentado previamente los que llevan a considerar el libro del doctor Ricardo Roqueda en un material pedagógico indispensable para los estudiantes de derecho y desde la dogmática jurídico penal en un apoyo para quien lo ejerce máxime cuando actualicen su contenido los términos conceptos así como criterios ayudados y de jurisprudencia relativos al sistema jurídico penal novedoso motivo de la celebración de conferencias y reuniones y talleres sustentado en la salvaguarda de los restos humanos objeto primordial del juicio de un paro por lo que es ampliamente recomendable adquirirle adquirirlo y darle un lugar especial en nuestra biblioteca muchas gracias aplausos muy gentil magistrado a continuación será la presentación del libro que hemos mencionado por parte del magistrado del doctor Ricardo Ojeda Bojortes en el entendido de que procederé a hacer una semblanza curricular el doctor Ricardo Ojeda Bojortes es magistrado de circuito doctor y maestro en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México maestro en ciencias jurídico penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales estudió la maestría en derecho penal por la Universidad de Barcelona España es especialista en derecho constitucional por la Universidad Panamericana y por la Universidad de Salamanca España egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca además es miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho cuenta con un diplomado en administración pública por el Instituto Nacional de Ciencias Penales es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales Asociación Civil es miembro del Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha fungido como coordinador de jueces en 1997 y de magistrados federales en el Distrito Federal en 2007 es profesor de las cátedras del Juicio de Amparo y Estructura del Poder Judicial en la División de Estudios de Postgrado de la UNAM así como de Amparo Penal en el Inasite Amparo en Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional en otras instituciones académicas además es autor de múltiples artículos en revistas y foros jurídicos así como de las obras intituladas El Amparo Penal Indirecto Suspensión El Amparo Contra Normas con Efectos Generales Hacia la Modernización del Sistema Penal Teoría de la Suspensión del Acto Reclamado en Materia Penal y Los Cuervos Todos de Editorial Con Júribe Además tiene otras obras denominadas Glosa de la Justicia Constitucional por la Editorial Flores S.A. Así como el libro que se presenta el nuevo Amparo Penal editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales De igual manera ha impartido múltiples conferencias y ha formado parte de comisiones Ha sido enviado por el Consejo de la Judicatura Federal a las ciudades de Londres Bogotá y Puerto Rico para estudiar el sistema penal acusatorio oral en esos países Ha sido integrante del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal en el Consejo de la Judicatura Federal y jurado en los concursos de designación de jueces y magistrados federales De igual manera ha sido certificado por el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como formador de ética judicial Fue enviado a las ciudades también tiene perdón una trayectoria de 30 años en el Poder Judicial de la Federación ha sido secretario de juzgado secretario del Tribunal secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación juez de distrito en los estados de Quintana Roo en el Distrito Federal y en el Estado de México de igual manera ha fungido como magistrado de circuito en el Estado de México en materia administrativa y en el Distrito Federal en materia penal también se ha desempeñado como magistrado presidente del primero y séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y actualmente es el magistrado presidente del tercer tribunal colegiado de la misma materia y circuito cabe mencionar que entre sus distrisiones se encuentran el Instituto de Ciencias Jurídicas y Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México Campos Aragón otorgó la presea de Pantlal al mérito en la investigación jurídica el 14 de noviembre de 2001 la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales lo designó un profesor honoris causa de dicha institución el 30 de abril de 2004 también tiene un reconocimiento otorgado por el Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor por la valor valiosa aportación intelectual en el campo de las ciencias penales a través de sus obras escritas que se le otorgó el 25 de agosto de 2009 la Barra Oaxaqueña de Abogados de Asociación Civil le otorgó la medalla al mérito licenciado Benito Juárez García por la destacada labor en el ámbito de la Administración de Justicia Docencia e Investigación Jurídica esto acaeció el 12 de julio de 2011 finalmente tiene un reconocimiento al mérito Justicia et Just por el Instituto Iberoamericano de Derecho Penal Asociación Civil de el 25 de octubre de 2012 así que sin mayor preángulo los dejo con el autor del libro dijo sin mayor preángulo pero creo que el preángulo fue muy amplio con la lectura de este currículo que les pido una disculpa por robarles el tiempo tan valioso que ustedes están dispensando y que de alguna manera me roba a mí también para decirles algunas palabras desde luego prometiéndoles que se dé breve dada la obra en primer lugar pues quiero agradecerle su presencia su atención y agradecer desde luego la invitación a la benemérita Universidad Autónoma de Puebla para venir a comentar brevemente acerca de estos temas que toca mi libro que es el nuevo amparo penal la nueva ley de amparo frente al procedimiento penal en el procedimiento de los derechos humanos jerarquía constitucional y el mismo proceso pero desde luego no quiero dejar de agradecer la presencia del señor director de la escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de esta universidad don Carlos Moreno Sánchez y a quien le invitara a venir aquí a esta honorable y destacada universidad el doctor Carlos de Oranca Muñoz gracias Carlos por tu invitación y desde luego a mis compañeros magistrados del circuito de este circuito de Puebla don José Manuel Vélez Barajas de Miriam del Repeto Socorro Rodríguez Jara y el doctor Lino Camacho Fuentes todos ellos compañeros míos de hace años conocidos a quienes agradezco su empeño por leer el libro que no obstante la gran labor que tienen de hacer sentencias todos los días se ocuparon de él y me di cuenta que lo leyeron lo leyeron completamente muchas gracias por esta dedicación y por su afecto desde luego ya se ve únicamente pues ellos ya presentaron el contenido del libro pero bueno yo quiero decirles que se les olvidó creo comentar quien lo edita lo edita el Instituto Nacional de Ciencias Penales donde lo encuentran bueno en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Ciudad de México y en las librerías donde él reparte esos libros que es Gandhi etc yo traje muy poquitos libros pensé que iba a ser un auditorio más más pequeño bueno y me vi con la sorpresa de que pues es muy abundante el número de asistentes y solamente traje 13 libros que ya se vendieron pero les prometo que le diré al director si tienen librería biblioteca aquí en en esta facultad les mandaré algunos libros para que para que los lean o los saquean este libro ¿por qué surgió la idea de hacer este libro a propósito del curso que ustedes llevaron del procedimiento del sistema penal acusatorio? pues surgió porque se acordaron ustedes que la reforma penal fue el 18 de junio del 2008 y la reforma de amparo constitucional vino hasta 6 de junio de 2011 es decir 3 años después pero 6 días después vino la de derechos humanos y no obstante que llegó la reforma de amparo teníamos el pendiente que los juicios orales o el sistema penal acusatorio oral pues no se echaba a dar a nivel nacional al 100% recordemos pues que después del 2008 fueron pocas las entidades federativas las que tenían el sistema Chihuahua Oaxaca Estado de México Puebla hasta Setojo etcétera entonces algo pasó así también con la reforma de amparo que vino la reforma constitucional en 2011 entró en vigor por allá de octubre de 2011 pero con la condición de que entrara en vigor también la ley de amparo no entró en vigor la ley de amparo luego sino que entró hasta 3 de abril de 2013 es decir casi dos años después en ese inter se acordarán ustedes pues tanto litigantes en senos públicos como jueces magistrados pues teníamos algunas incertidumbres en cuanto a algunos criterios que salieron de los tribunales colegiados incluyendo la corte en relación pues a la interpretación que le venían haciendo a la reforma constitucional de derechos humanos sobre todo y que muchas de ellas muchas resoluciones criterios nos vinieron a asombrar porque nos hacíamos la pregunta ¿por qué si era culpable por qué la asuntaron en base a la reforma de derechos humanos? ¿por qué si no tuvo la oportunidad de presentar una prueba se le violó su debido proceso y había que soltarlo si cometió un delito? Y la gran pregunta que nos hacíamos todos era bueno las víctimas los argentinos no tienen derechos ¿acaso esas resoluciones que nos vinieron a sorprender y admirar no tenían alguna explicación o definitivamente habría que analizarlas a raíz de todas estas reformas? Ante esa preocupación y la preocupación que siempre también me acarreó la implementación del nuevo sistema de justicia penal donde pues se ha dicho que pues es la solución a todos nuestros problemas de justicia pero ya viéndolo con lupa o con un telescopio a la larga pareciera que no va a ser así pareciera que el nuevo sistema penal acusatorio que llegó a México por no sé si por el norte o por el lado que ustedes quieran verle pero llegó de otro lado se enfrentó con una constitución muy garantista que ya teníamos desde 1937 y veíamos que está hay muchas figuras jurídicas dentro del sistema penal acusatorio que chocan con la propia constitución como es precisamente lo que acaba de comentar la magistrada la garantía de fundamentación y motivación la garantía de matamiento escrito la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se acepta la analogía se acepta siempre la exacta aplicación de la ley penal es decir que la conducta encuadre perfectamente dentro de un tipo penal en una ley brevemente establecida pareciera que se nos olvidó todas estas garantías que constituyen un debido proceso a los que implementaron la reforma penal introduciendo el nuevo juicio penal acusatorio pero desde luego cualquier reforma que comienza es perfectible tiene cosas bondadosas cosas buenas el nuevo sistema de justicia penal los medios alternativos de solución de conflictos creo que nos van a dar pues muchas soluciones a problemas que nos complicaban otro sistema escrito pero también poco a poco nos damos cuenta que tiene algunas deficiencias el nuevo sistema y también el proceso penal acusatorio y leyendo ahora el código nacional de procedimientos penales nos damos cuenta que si va a tener muchas complicaciones cuando se nos vendió la idea que esto sería la solución se nos llegó a mencionar hasta que no sería necesario el juicio de amparo ya en México con la introducción del nuevo sistema de justicia penal muchos dijimos bueno pues habría que pensarlo habría que meditarlo si van a desaparecer el juicio de amparo que no es exclusivo de la materia penal el juicio de amparo es una institución jurídica mexicana que va en función no solo de la materia penal sino en función de todas las materias que nosotros conocemos e incluyendo el juicio de amparo contra normas y ahí puede ser que cuando llega la reforma constitucional de amparo me me di cuenta que si va a haber un choque frontal entre el nuevo sistema de justicia penal con el nuevo juicio de amparo desde luego que si será necesario si va a ser necesario porque desde que es detenida una persona sea en flagrancia sea en urgencia sea a través de una orden de apresión pues vamos a analizar si la detención respetó la constitución si la detención en este nuevo sistema aun cuando sea garantista de hecho la autoridad que aplica ese nuevo sistema está cumpliendo con las garantías que establece la constitución para lograr una orden de apresión para tener una persona en flagrancia un juez de control al indicar una auto vinculación o proceso tendrá que respetar los requisitos del 19 constitucional un juez de control tendrá que observar las reglas del procedimiento para efecto de la aceptación y desahogo de pruebas un juez de sentencia tendrá desafortunadamente que también con la garantía de fundamentación motivación de manera descrita de tal manera pues que todos estos pequeños temas que se los pongo como un ABC de lo que contiene mi libro el nuevo amparo penal me surgió esa idea de plasmar lo más elemental del nuevo juicio de amparo con sus nuevas figuras como como ya las conocemos cambió el juicio de amparo totalmente es un nuevo juicio de amparo no es una modificación al anterior ahora que nos quede claro que el objeto del juicio de amparo son los derechos humanos en materia penal y en cualquier otra materia que que ha cambiado también el concepto de garantías individuales por derechos humanos que sigue siendo el juicio de amparo no solamente para la materia penal sino para todas las materias y también contra normas que ahora los jueces de distrito serán los primeros actores como jueces de velar de resolver de resolver toda controversia que se suscite por hoy a la ciudad de derechos humanos que es el poder judicial de la federación a través de los ministros a través de los magistrados quienes se encargarán de resolver esas controversias incluyendo desde luego a los jueces de distrito que son los que dan por primera vez la cara ante la sociedad todo esto pues son reformas de interesantes de amparo de 2011 cambia el interés jurídico por el interés y se produce el interés legítimo subsiste el interés jurídico pero para resoluciones jurisdiccionales se habla de los efectos generales de la jurisprudencia un tema interesante se habla también de muchas otras nuevas figuras que se introdujeron una reforma de amparo constitucional legal de ahí pues de que todo eso me hizo reflexionar y que era necesario estudiar pronto un libro para que se comentara lo que era el nuevo sistema de amparo y frente al nuevo sistema de justicia penal y frente a la novedad de los derechos humanos y sobre todo analizar que es el debido proceso porque como lo comentaron hace un momento efectivamente en mi libro menciono que los derechos humanos no son todos los derechos inherentes a la persona humana que es un cambio importante en la constitución antes hablaban de los derechos del individuo ahora se habla de los derechos de las personas incluyendo las morales personas morales y todos estos cambios todos estos cambios de alguna manera los teníamos que analizar rápidamente para no tener esa incertidumbre de litigar misero públicos jueces y así fue que me surgió la idea de hablar sobre el debido proceso los derechos humanos según Ferraioli ya lo decía son primarios secundarios e instrumentales los primarios que son los que traemos la persona humana desde que nacemos hasta que morimos la vida la libertad la integridad personal etcétera secundarios pues aquellos que nacen a través de nuestras vidas por alguna circunstancia por ejemplo los derechos políticos que nacen cuando cumplimos la mayoría de la 18 años y podemos votar y ser votados las garantías de defensa las garantías de de probar de que se nos dé a conocer el delito porque se nos acusan pues no es un derecho primario es un derecho secundario porque nos surge humano secundario porque nos surge cuando la persona comete un delito no nos trae desde que nace no a él surge ese derecho cuando comete un delito y por último los instrumentales que son las garantías que están en la constitución federal y que nos sirven para proteger nosotros los derechos primarios y secundarios que son la fundamentación y la motivación el derecho a la defensa el derecho a aprobar el derecho a que se le dé a conocer la acusación etcétera etcétera todos esos derechos que salen del 20 constitucional constituyen el debido proceso y el 14 lo menciona muy bien el 14 dice que nadie puede ser privado de la vida de la libertad etcétera etcétera donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento que es el debido proceso las formalidades esenciales del procedimiento eso es el debido proceso y cuál es la consecuencia de un juicio de amparo depende si ese derecho humano que se está violando incide en un derecho primario como es la libertad como es la vida la integridad personal pues el amparo tiene que ser liso y llano y resolverse de inmediato de tal manera que las cosas se mantengan se retrotraigan al estado que tenían antes de la violación así por ejemplo si yo cometo un delito pero no me agarran en flagrancia me agarran 20 días después pues me están violando un derecho malo y una primaria que es la libertad pero a la vez una regla de procedimiento no me detuvieron de inmediato como lo marco de la constitución ni a través de una de urgencia en esos casos con la pena y aunque ya estemos en amparo directo y aunque estemos en el amparo contra la autovinculación o proceso el amparo será para efecto para perdón liso y llano muy distinto es que si no le asistieron si no asistió el consulado a las audiencias ante el ministerio público pero nunca declaró la persona porque no había llegado el representante del consulado y si lo hace dos o tres días después ya con la asistencia no podemos decir que que si se violó ese derecho humano de la asistencia consular si lo ha declarado o si declaró sin ellas bueno si hay una violación pero había que ver ahí si en verdad si cometió el delito si en verdad el amparo será liso y llano o tendría que ser para efectos si la persona que declara sin asistencia consular niega los hechos pues yo pienso que habría que pensármelo muy bien si le vamos a declarar a conceder un amparo liso y llano si no tiene defensor que hable el idioma del extranjero que se está procesando bueno ahí hay una violación al debido proceso pero habría que ver si en la etapa donde vamos el amparo tendría que concederse para efectos que se le reponga el procedimiento y que se le nombre un abogado que hable el idioma de ese extranjero para que se le respete su garantía porque atrás de todo ello tenemos un personaje muy importante que ya puede pedir amparo ahora con las reformas que es la víctima y por esa razón creo que hablar del debido proceso hablar de defectos del amparo hablar de los derechos de la víctima es cuestión de los jueces encargados del limito de esas controversias y que son los tribunales de la federación los jueces encargados de los tribunales de la federación conforme lo manda la constitución en el artículo 113 el control difuso hay que meditarlo de todos esos temas pues habla este librito y yo les agradezco su atención les agradezco el hecho de que escucharan a mis padrinos del libro que son los señores presentadores les agradezco al señor director su presencia a don Carlos Loranca desde luego la educación y les invito a todos ustedes pues que si pudieran por ahí adquirirlo y leerlo leanlo yo les prometo hasta que llegáramos a la universidad a esta benemérita universidad de la autónoma de Puebla para efecto de que pues acudan a la biblioteca a poder enterarse de este libro tenemos todos los abogados todos los estudiantes todos los maestros todos los jueces magistrados litigantes fiscales la obligación de actualizarnos y de por una parte proteger derechos humanos pero por otra parte también que no se dé la impunidad creo que el pueblo de México también está harto de la impunidad muchas gracias les agradezco a todos en seguida tendremos el mensaje de despedida a cargo del doctor Carlos Antón Moreno Sánchez director de la voluntad de Derecho y Ciencias Sociales de esta benemérita universidad muchas gracias por permitirme el honor de compartir esta mesa con las sobresalientes juristas en primer lugar la magistrada Miriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Carlos es un honor estar con usted bienvenida a la Universidad Autónoma de Puebla y a nuestra patria chica que es la facultad de Derecho y Ciencias Sociales desde luego al artífice de todo este ciclo de conferencias el doctor y magistrado Carlos Doral Camuñoz que es un orgulloso regresado a la Universidad que dignifica el nombre de esta universidad y que siempre ha sido nuestro amigo desde hace muchos años tenía la atención que a nosotros los estudiantes nos llevaba ponentes como en esta ocasión de primera categoría nos relectaba con sus conferencias donde aprendíamos lo que no se podía aprender en el aula siempre caracterizado por su economía su sencillez y esa gran presencia que tiene el magistrado Carlos Doral Camuñoz A nombre de la facultad quiero agradecerle por conducto del maestro Sándor Reyes que le haga extensivo nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Jaime Vazquez conjuntamente orquestaron los tres este ciclo tan exitoso desde luego no sería posible sin la presencia de todos y cada uno de ustedes que nos dedican tiempo cada semana no estoy cortando a los demás ponentes o presentadores de este gran libro que les admiro que de manera tan sintética pudieran tocar todos los puntos que aporta esta obra del doctor Bojortes a la ciencia jurídica mexicana es realmente un esfuerzo y una gran obra que va a servir desde luego para formar a los nuevos abogados en nuestro país en este sentido también agradezco la presencia como ya había dicho del magistrado y doctor Ricardo Ojeda Bojor que es autor de la obra intitulada el nuevo amparo penal que tanto hacen falta estas obras con esa obra de la presencia al magistrado y doctor Lino Camacho Fuentes integrante del tercer tribunal corregiado en materia penal del sexto circuito amigos es un gusto volverte a ver tuvimos la dicha de ser compañeros en el naro amigos y hermanos en nuestros estudios doctorales es un placer tener al magistrado José Manuel Vélez Barajas integrante del primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito mil gracias esta presencia y esta es la actividad esperamos que nos conformamos parte de esta gran familia que es la facultad de las licencias sociales y esto ya se realiza de manera permanente quiero comprometer en buen sentido a nuestro amigo el doctor Carlos Dorán Camuñoz que por cierto el día de hoy es la segunda actividad académica que tenemos el honor de compartir y nuestro reconocimiento a reserva de que la próxima semana les hagamos llegar guía documental a todos y cada uno de los que participaron en esta actividad tan interesante que aporta tanto insisto a la ciencia jurídica mexicana y que pues desde luego nos da luz en este tránsito al procedimiento adversarial que implica todas las reformas como en el caso de la materia penal que fue el tema y el comento de esta actividad pues a todos muchas gracias y voy a ceder el uso de la voz al señor magistrado Carlos Dorán Camuñoz quien necesitará por decirlo así unos avisos con relación a este ciclo de democracia muy agradecido a la universidad y a la facultad del derecho a nuestro amigo muy entrañable el doctor Carlos Antonio Moreno Sánchez por esa acogida que nos ha dado en esta casa de estudios de verdad nos sentimos muy contentos y desde luego creo que el esfuerzo conjunto tanto de exponentes de ponentes como el de ustedes ha sido fruto precisamente de esta culminación que ya en la próxima sesión el día viernes próximo estaríamos culminando con este seminario hoy fue algo extraño que no asistiera tanta gente fue el cambio de horario nosotros tuvimos que en último momento hacer un cambio de horario por la visita de algunos consejeros de la Judicatura Federal y este quizás eso hizo que algunos estudiantes o algunas personas ya tuvieran programadas sus fechas sus horas para este día y por tanto considero que esa fue la razón por la que hoy no tuvimos el lleno que hemos tenido en otras ocasiones bueno de todas maneras muy agradecido a los que están y a los que no pudieron venir ese agradecimiento hablamos de los reconocimientos que vamos a dar a los ponentes en el cierre de este seminario que será con la presentación de la conferencia magistral de la maestra Carla Prats que es una instructora del CT que es una mujer que ha venido a varios diplomados a esta universidad incluso es capacitadora de algunas entidades federativas en este tema de los medios orales y ella va a culminar con un panorama general de lo que nosotros vimos en estas cinco mesas de trabajo que hace ocho días terminamos y que hoy con la presentación de esta importantísima obra y que de verdad yo les recomiendo la adquieran le vamos a pedir al doctor al doctor Ricardo Ojeda que nos haga llegar su obra trajo muy pocos libros según vi en la mesa que tenemos aquí afuera son muy pocos libros no los encontramos en librerías porque los editó el Instituto Nacional de Ciencias Penales que no tiene mucho comercio de sus obras desgraciadamente pues tenemos que acudir precisamente al autor para que nos haga favor de hacernos llegar las obras y yo me comprometo a traerlas aquí a la universidad o si ustedes gustan en el tribunal unitario al cual yo soy titular podían tener las obras para su venta con ustedes es importante que se hagan una obra de esta naturaleza no hay obras todavía sobre el juicio de amparo enfocado al tema específico del proceso penal acusatorio adversarial no ha habido todavía obras de esta naturaleza como la que nos está presentando nuestro querido amigo el visitante distinguido el doctor Ricardo Ojeda o Jorge de quien le guardo entrañable aprecio desde que fuimos secretarios los dos en un tribunal colegiado en México el cual nos trae extraordinarios recuerdos y de verdad me siento muy contento de que haya venido que haya aceptado venir a esta nuestra ciudad de Puebla a presentarnos su obra su última obra importante otro aviso que quiero darles es que las constancias de asistencia para todos ustedes pues tendrá que ser llevada a cabo en las sesiones siguientes perdón no en la sesión siguiente porque necesitamos checarnos las asistencias que tuvieron a todas las mesas de trabajo y por tanto no se les van a entregar la próxima semana pero consulten la web ahorita me estaba explicando el maestro Sandro Reyes que la web va a publicarse a donde se van a recoger las constancias de asistencia y desde luego entonces ojalá y consulten ahí ya tendremos la información de donde se entregarán las constancias bueno pues finalmente les invito a que adquieran el libro está aquí afuera en exhibición también tenemos el libro del doctor Ricardo Blas Cruz que también es un libro muy apropiado él nos habla específicamente solo del juicio de perdón del procedimiento penal acusatorio empresarial y el maestro del doctor Ricardo Blas es del amparo en ese tipo de juicio les agradezco mucho su presencia disculpen el cambio de horario en la próxima semana si nos vemos en el horario acostumbrado viernes 5 de la tarde en este mismo salón de seminario muchísimas gracias por su presencia gracias gracias Gracias.